Esa es una de las grandes asignaturas pendientes, que es de lo que me apetece un montón hablar hoy, porque no suele ser mi ámbito de hablar, pero realmente hay muchísima gente que nos podemos calificar de neurotípicos o normotípicos, que en principio no tenemos un problema o una diferencia cognitiva suficientemente grande como para que se nos trate o se nos trabaje, pero hay muchísima diferencia entre tú, entre ellos, somos muy diferentes y ahí queda toda esa asignatura de saber cómo procesamos para adaptarnos mejor al estudio, al aprendizaje, a los futuros, a los trabajos, al vivir, a lo social, a todo. Y todo eso es lo que puede seguir la neuropsicología desde luego aportando. Es cuestión de cambiar un poco los modelos, que es lo que cuesta, y pasar de test que miden una serie de funciones a intentar adecuarse a test que miden la mayoría de las funciones, igual que funciona en el mundo real. Porque yo ahora mismo estoy intentando procesar mi lenguaje, estoy intentando construir un discurso, estoy atendiéndote a ti, también si allí me sale algún distractor. Y eso es lo que ocurre en el mundo real. No tenemos que medir solo una función, luego otra, luego otra, sino que lo ideal sería medirlas todas a la vez para poder ver cómo se funciona todo a la vez. Es porque una cosa es que te falla el riñón y otra cosa es que te falla el riñón cuando toses. Somos un cerebro continuo que está procesando continuamente con multitud de funciones. Y además, si nos falla una o una no es lo suficientemente potente, la podemos compensar con otras. O sea que yo creo que lo ideal es buscar en la tecnología la ayuda para poder evaluar mejor. Eso es lo lógico. Además, ¿qué ciencia os imagináis en el mundo dentro de diez años sin tecnología? Ninguna. Igual que sin mujeres, ¿no? Ninguna. No hay ciencias que no vayan a tener su aportación de la tecnología o de la diversidad. Sí, de hecho, bueno, yo estuve casi quince años evaluando con los test clásicos y además en algunas evaluaciones para forense o para aseguradoras, tenía que evaluar en muy poco tiempo a una persona y además tener bastante objetividad respecto a lo que estaba haciendo porque lo que decías iba a repercutir mucho en su vida, ¿no? Y no puedes estar evaluando a una persona cinco horas. Es imposible. Y yo al final me informatizaba los test, me los resumía, o sea, hacía de todo para que la evaluación fuese lo más objetiva posible. Y claro, ya de ahí, del salto a cuando surgió la empresa y la idea y todo eso, pues me pareció lo lógico. Lo que me extraña, me sigue extrañando es que seguimos estando un poco solos ahí y es curioso porque realmente yo creía, yo en 2008 creía que tenía que correr porque en 2010 aquello iba a reventar y estamos en 2019. O sea, que las cosas son bastante más lentas de lo que parece. A veces, aún hablando de tecnología, que todo el mundo cree que va a toda velocidad, las cosas van más lentas. Ah, bueno, eso sí. Eso los psicólogos ya sabes que antes uno va a un coacher que realmente a lo mejor es que a un psicólogo, ¿no? Y bueno, nosotros, yo creo que la psicología también tiene que modificar bastante cuáles son sus modelos y la gente también, pues un poco, pues sacar la salud mental de, no sé, hace poco mandaron un chiste de estos por WhatsApp de un dibujo así de alguien con un cuchillo clavado y el otro diciendo, hombre, venga, tienes que animarte, ¿no? Pues eso es lo que se le hizo a una persona con depresión. Y no lo entiendes, ¿no? Venga, pero ya te tendrás que animar porque es que si te quedas todo el día en la cama y tiene una depresión mayor y, o sea, ¿por qué hacemos eso? Es que podemos mejorar mucho esos procesos, o sea, esa capacidad de evaluar los procesos, pero no solo para evaluar mejor, que eso desde luego, sino para que luego los tratamientos sean mejores y más objetivos. Es decir, un tratamiento no puede ir sobre algo que no tiene una base, porque yo tengo que decir, he hecho este tratamiento y han mejorado una serie de cosas y tengo que hacer una buena evaluación al principio, una buena evaluación a la mitad para ver si estoy yendo por el buen camino y una buena evaluación al final. Y muchas veces eso nos cuesta o incluso nos la saltamos, ¿no? Y sin embargo, la evaluación objetiva es un punto crucial y muchas veces yo me encuentro con incluso compañeros que, bueno, pues es que si hacemos, al final, entonces ¿el psicólogo para qué sirve? El psicólogo sirve para interpretar esos informes, que además son bastante complejos, porque nuestros informes, a pesar de que intentamos facilitarlo al máximo, son muy complejos. Y es el clínico el que tiene que interpretar todo eso para saber, igual que interpreta un médico el informe o un neurólogo, el radiólogo, la resonancia, ¿no? La gente no va a desaparecer, al revés, vamos a ser mejores gracias a eso. Pues todo depende de la capacidad de diversificación que tengamos, que a veces es difícil, por lo que, porque, bueno, pues, la psicología está en prácticamente todos los sitios, entonces te puedes diversificar y te puedes volver loco, ¿no? Y muchas veces una empresa, pues lo último que puede hacer es, que tiene que hacer es dispersarse, ¿no? Sobre todo si los recursos, pues como siempre, son reducidos o justos, ¿no? Pero lo ideal es que vayamos un poco a, que no nosotros solos, sino que la tecnología y la neurociencia vaya un poco a intentar acoger todos los campos, no solo los de personas con problemas posibles, sino lo que venimos a hablar hoy, ¿no? Sino que nos ayude en todos los ámbitos y lo puede hacer, además. Lo que pasa es que eso, ahora mismo, es bastante, yo creo, impensable. O sea, impensable no, pero bastante raro que se haga. Sí, se sorprenden muchos, sobre todo los adultos, los niños, también les gusta mucho más esta evaluación que otra y es diferente, ¿no? Y luego hay gente que tiene miedo, mucha gente tiene miedo a evaluarse y yo, no sé, yo siempre pienso que es una ventaja, ¿no? Pero hay mucha gente que tiene miedo, hay mucha gente que no ha querido por nada del mundo hacer nuestros test. Muchas veces, pues no sé, ¿no? Piensas que, a lo mejor en una selección de personal, pues te van a hacer unos test, pero como que vas a poder manipular de alguna manera lo que quieres decir, ¿no? Sobre todo si son preguntas subjetivas. Pero si son cosas muy objetivas, no puedes hacer nada, ¿no? Y nos da miedo, nos da miedo. Creo que no es la tecnología, lo que pasa es que quizá te da la sensación de que a más tecnología es un producto más, a lo mejor más sólido o más, no lo sé, no lo sé. Pero vamos, yo he tenido gente que no ha querido evaluarse con test de papel y lápiz, cuando hacía los test con papel y lápiz. Es que a mí esto no me gusta, es que es súper nerviosa, gente, sí, sí, eso siempre, siempre lo he visto. Ahora, ya cuando le pones las gafas de realidad virtual y hay gente, o sea, que es... Sí, quizá sí que hay algo del punto de la tecnología, como si fuese a ser más eficaz evaluando y le pudieses engañar menos, ¿no? No lo sé. No, no, si los niños, vamos, o sea, además es que se meten en el aula, se ponen las gafas y ya miran hacia atrás, cállate, no sé qué, o sea, es una cosa perfectamente natural y al final hacen los test y además es duro hacer el test porque no es fácil, porque es un test de atención, pero bueno, pues lo llevan bien, los adultos no, los adultos ponen las gafas y ya, se clavan ahí y empiezan a darle al botón y vamos, como si no, y todo lo demás, entonces no sé, funcionamos muy diferentes, somos más neuróticos, eso está claro. No, pero bueno, o sea, que pasaremos por un montón de... Es como imaginarnos ahora el mundo sin móvil, ¿no? Pues sí, se puede imaginar en dos días en una casa rural, pero no puedes volver a tu vida normal y al trabajo y sin tecnologías, pues lo mismo. Las cosas cuando avanzan yo creo que es difícil echarlas para atrás, creo, pero bueno, quién sabe.